En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luis de 70 a 30 El party revienta Llegamos y se caen los chitros, todo sudado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor, dame otro shot Que esta noche va a meterle a que sigo, lo CEO del perreo Aunque no miren feo, sabe que lo rompen Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Elvira Puro y nosotros somos... ¡I am you! Tenemos nuevos videos esta semana, esta canción y la de la vida anterior la pidieron muchísimo Espero les guste, esta es nuestra versión y la versión de... ¿Qué te va a decir? Luego el video comienza Luego el video comienza ¡Fale! Luego el video comienza ¡Tres, dos, uno! ¡Fale! Llegamos y se caen los chitros, todo sudado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor, dame otro shot Que esta noche va a meterle agresivo Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompen Mami, tengo lo de después, vamos a área 2, 2, 5, 3 Llegamos y se caen los chitros, todo sudado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor, dame otro shot Que esta noche va a meterle agresivo Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Estoy agresivo Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después, vamos a área 2, 2, 5, 3 Pa' terminar lo que empecé, diste lo cuando te besé A mí me encanta ver como lo aprendes Yo sé que te tientas, me pediste un Fernet, te lo hice 70 a 30 El party revienta Llegamos y se caen los chitros, todo sudado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor, dame otro shot Que esta noche va a meterle agresivo Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Estoy agresivo Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después, vamos a área 2, 2, 5, 3 Y en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tientas Me pediste un Fernet, te lo hice 70 a 30 El party revienta Llegamos y se caen los chitros, todo sudado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor, dame otro shot Que esta noche va a meterle agresivo Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Estoy agresivo Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después, vamos a área 2, 2, 5, 3 Te diste cuenta, que esta noche te suelta No sé que te tientas Me pediste un Fernet, te lo hice 70 a 30 El party revienta Llegamos y se caen los chitros, todo sudado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor, dame otro shot Que esta noche va a meterle agresivo Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Estoy agresivo Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Te diste cuenta, que esta noche te suelta No sé que te tientas Me pediste un Fernet, te lo hice 70 a 30 El party revienta Llegamos y se caen los chitros, todo sudado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor, dame otro shot Esta noche va a meterle agresivo Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos La presión subió, los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos a ir a dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tientas Me pediste un Fernet, te lo hice 70 a 30 El party revienta Llegamos y se caen los chitros, todo sudado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor, dame otro shot Que esta noche va a meterle agresivo Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Sigue agresivo, los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tientas Me pediste un Fernet, te lo hice 70 a 30 El party revienta Llegamos y se caen los chitros, todo sudado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor, dame otro shot Que esta noche va a meterle agresivo Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después, vamos a ir a 2, 2, 5, 3 En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tientas Me pediste un Fernet, te lo hice 70 a 30 El party revienta Llegamos y se caen los chitros, todo sudado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor, dame otro shot Que esta noche va a meterle agresivo Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Le agresivo, los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Pásalo Espere todo el día, que la noche caiga Y ahora, la noche no termina hasta que el sol salga Y en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tientas Me pediste un Fernet, te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos y se caen los chistros, todo sudado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitros La presión subió, hace calor, dame otro show Que esta noche pa' meterle agresivo Los CEO del perreo, aunque no miren feo Sabe que lo rompeamos Este agresivo, los CEO del perreo Aunque no miren feo, sabe que lo rompeamos Mami, tengo los dedos pa' En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un Fernet, te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos y se caen los chistros, todo sudado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitros La presión subió, hace calor, dame otro show Que esta noche pa' meterle agresivo Lo CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompeamos Este agresivo, lo CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompeamos Mami, tengo los dedos pa', vamos a área 2, 2, 5, 3 En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un Fernet, te lo hice setenta, treinta El party revienta El party revienta Llegamos y se caen los chistros, todo sudado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitros La presión subió, hace calor, dame otro show Que esta noche pa' meterle agresivo Lo CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompeamos Este agresivo, lo CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompeamos Mami, tengo los dedos pa', y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un Fernet, te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos y se caen los chistros, todo sudado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitros La presión subió, hace calor, dame otro show Que esta noche pa' meterle agresivo Lo CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompeamos Este agresivo, lo CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompeamos Mami, tengo los dedos pa', vamos a haría dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver como lo aprendes Conmigo al party nunca se suspende